Él debería ser la principal cuña, y así como lo digo cuña, para que las cosas funcionen en Zagarpa, pues lo está haciendo muy diferente a su obligación. Sabemos de antemano lo que significa un delegado. El delegado es el que está haciendo que se cumplan las cuestiones que el Ejecutivo Federal no puede atender directamente. Entonces, ¿por qué se quiere deslindar de una función que le corresponde? Además, pues que se dé cuenta cómo está ahorita el campo, siempre es la misma, la misma. Yo no sé si por el hecho de que ven, yo ver con eso ya el campesino está resuelto, sus problemas. Los dos pesos encantados por todo el tiempo. Ellos estaban esperando esa situación. Sus declaraciones tan fuera de lugar ha provocado un desagrado enorme. La gente ya no quiere saber mucho de él. Él debería de recomponer su actitud y ponerse funcional. Y más que todo, tiene bastante personal para hacerlo.